¿Estamos o no, Javier? Espera, por favor, que Gonzalo confíese que puso la droga en la mochila de Carola. ¿Tú vas a exponer a Pilar y a mis hijos para lograr sacar a tu hermanita de la cárcel? Pilar estuvo de acuerdo y va a manejar la situación. ¿Y qué pasa? Es una pregunta tonta. ¿Pero qué pasa si se los quiere llevar lejos, si se los quiere llevar fuera del país? Estoy diciendo que Pilar va a manejar la situación. Necesito que Pilar se quede en Miami, que Gonzalo no se las pueda llevar de aquí. Tengo que darle una buena razón a Pilar para que no se suba a un avión. Eso es lo importante. ¿Se te ocurre algo? Sí, sí, sí. Ya sé lo que voy a hacer. Yo creo que habría que buscarle un nombre artístico, algo que llame la atención. ¿Usted cree? A mí me gusta Aníbal, ¿no? Es único. Es como de cantante profesional, ¿no? Bueno, eso luego lo pensamos. Lo primero que tenemos que hacer es tomarle fotos, tío, para que Emilio ya lo vaya poniendo en internet y pues lo vayan conociendo a la cara. Sí, sí, sí. Hay que comenzar a hacerle promoción lo antes posible. Entre más pronto empecemos a ganar dinero, mejor para todos. Perdón. No, caray, es don Javier. Disculpenme un momentito. Sí, don Javier. Sí, señor. Estoy aquí en la casa. El favor que usted quiera, por favor, dígame qué tengo que hacer. Ah, caray. ¿La señora Rebeca? Mamá, ¿aún no ha regresado? No. ¿No estás preocupada por ella? Disculpa, pero la verdad no tengo deseos de hablar contigo ahora, no después de la manera en que me hablaste allá arriba, fíjate. Tienes razón. No tenía ningún derecho de hablarte así, abuela. No tengo por qué juzgar las razones que tuviste para hacer lo que hiciste. ¿Me perdonas? Abuela, perdóname. Mamá. Mamá, dime, Pilar. Mamá, necesito que me ayudes. Y tú también, Andrea. Hay que hacer las maletas. Rápido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos vamos a España. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué está pasando? En este momento, Pilar está hablando con Cecilia y con sus hijos. Les está diciendo que se van a ir a España a vivir. ¿Qué? Yo no voy a permitir que mis hijos se suban a un avión y mucho menos con ese psicópata asqueroso. No, no, Javier, espera. ¿Dónde vas? Obviamente, lo que está haciendo Pilar es seguirle el juego a Gonzalo para que él sienta confianza. Y entonces él pueda confesar todo lo que ha hecho. Escúchame muy bien. Apenas Gonzalo confiese su culpabilidad, tú me das ese aparato del demonio. Sí, sí, sí. Yo te voy a dar el aparato con las pruebas en la mano. Y te vas directo a la policía para conseguir dos cosas. La primera, una orden de arresto en contra de Gonzalo Ibáñez. Y la segunda, es para que suelten a mi hermana. Carol ha pasado mucho tiempo en la cárcel y ya no... Nos vamos de viaje. ¿Ahora? ¿Hoy mismo? Sí, sí, sí. Ahora mismo. Los cuatro. ¿No te gusta la idea, Andrea? Vamos a empezar una nueva vida. Como una verdadera familia. Nosotros cuatro. Lejos de todos los problemas. ¿No estás contenta? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzar a hacer las maletas, ¿no? ¡Claro! Sí, 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 mamá. Yo creo que es lo mejor. Sí. Andrea, ayuda a tu hermano con todo. Mamá, ¿por qué no te haces cargo de los pasaportes y cuando los tengas me los das? Claro. Andrea, por favor, ven. Tú tranquila, que yo te ayudo en todo. ¿Quieres los pasaportes? Hasta ahora todo va bien. Es que Dios no es lo que está pasando. Sí, yo creo que es de... Voy a hacer mis maletas. ¿Me acompañas? Tú y yo todavía tenemos una conversación pendiente. Vamos. Vamos. ¿Aquí tiene con Javier a la señora Rebeca? ¡Puesita, caray! Pero si ya habíamos hablado de este tema, Pilar les explicó claramente que todo esto es un plan que ella y Emilio tienen para poder dar un punto final a esta situación. Sí, yo me acuerdo. Claro. A mí me da mucho miedo. Yo no quiero subirme a un coche con Gonzalo aunque todo sea mentira. Lo siento, mi amor, pero en este momento no tenemos otra alternativa. Así es que lo mejor que pueden hacer es llenar sus maletas de cositas, ¿eh? Pero no nos vamos a subir a ningún avión ni nada de eso. Por favor, colabora, mi amor. Tu madre se está haciendo cargo de todo. Y si ella dijo que hay que... ¿Cómo están las cosas por aquí? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Todo muy bien, Gonzalo. Gracias. Doña Cecilia, necesito los pasaportes, tanto de los muchachos como el de Pilar. Empezaba a dárselos a Pilar para que ella los guardara. Ya ves que a ella le gusta hacer todo eso. Sí, sí, yo sé, pero no se preocupe que yo me voy a hacer cargo de todo. Así que démelos a mí, ¿sí? Por favor. No sé qué más hacer. He tratado por todos los medios de sacarle la confesión, pero no lo he logrado. Ay, ¿qué hago? No voy a llegar hasta el aeropuerto, ¿verdad? Esto se está saliendo de control, Emilio. Yo creo que lo mejor que podemos... Mi amor. Ya Diego y Andrea terminaron de hacer sus maletas y tu mamá me dio sus pasaportes, incluyendo el tuyo. Si quieres, yo me quedo con ellos. Tranquila, yo los guardo. ¿Ya terminaste de hacer tu maleta? Sí. ¿Qué? Ya no has hecho nada. ¿Qué está pasando? ¿Me estás escondiendo algo? No. ¿Entonces? Quiero que confieses, Gonzalo. Quiero oírte confesar la verdad. Es importante para mí. Me estoy jugando la vida yéndome contigo a España. Es lo menos que puedes hacer. Pilar, tienes tres minutos para bajar. Tenemos que irnos lo antes posible. ¿Está bien? 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 Gracias por ver el video.